La diversidad agrícola o agrobiodiversidad es una riqueza surgida desde la prehistoria a partir de la migración y mutación de las plantas, pero también de la intervención continua de la mano humana en la selección y cultivo. Esta riqueza es la base de nuestra alimentación y resulta clave en la conservación de los ecosistemas cultivados, en la autosuficiencia alimentaria y nutricional de la población del mundo, en la inclusión social y en el desarrollo económico y la sobrevivencia misma de las civilizaciones. Es un patrimonio que debemos preservar. Producción para el Bienestar, programa estratégico del Gobierno de México con apoyos directos, desarrolla una estrategia de acompañamiento técnico. Esta estrategia facilita la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables con el objetivo de incrementar los rendimientos de productores de pequeña y mediana escala con cuidado del medio ambiente. La estrategia apunta evidentemente a proteger nuestra agrobiodiversidad. Productores de pequeña y mediana escala y grupos indígenas son quienes de manera ancestral han realizado procesos agrícolas con prácticas que protegen la biodiversidad en razón de que forma parte de su cultura y cosmovisión. Ello ha permitido la diversificación de su dieta y les ha dado resiliencia ante el cambio climático. Debemos conservar y promover el conocimiento tradicional de los productores. La estrategia de acompañamiento técnico de producción para el bienestar preserva esta riqueza y la complementa con tecnología y prácticas innovadoras. Eso se logra vía el diálogo continuo entre productores, técnicos y científicos. Las innovaciones ecotecnológicas tienen efectos positivos en la protección y restauración del ambiente, así como en la preservación y recuperación de la biodiversidad. La agrobiodiversidad incluye la diversidad a nivel ecosistema, especies y genes y es resultado de la interacción del ambiente, los recursos genéticos y los sistemas y prácticas de manejo aplicados por las personas a lo largo de miles de años. Incluye también los componentes que sostienen a los sistemas de producción agrícola o agroecosistemas, microorganismos del suelo, depredadores, polinizadores y otros. Los conocimientos tradicionales que sustentan la diversidad agrícola implican aspectos gastronómicos y también conocimientos sobre cómo hacer producir los cultivos. La diversidad de cultivos que producen nuestros productores son la base de la biodiversidad, como el clásico sistema de milpa. Ese es el caso de la agricultura maya en Yucatán, que sabe muy bien cómo hacer producir un terreno pedregoso, suelo que en los estándares convencionales no sería considerado tierra arable apta para los cultivos. Para el logro de una agricultura sustentable, ecológica y cultural, es imprescindible comprender la relevancia de la agrobiodiversidad y tomar las acciones necesarias de promoción y preservación. Avanzamos en un sistema agroalimentario justo, sustentable, saludable y competitivo. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!